Mi nombre es Jamlet Hija, soy la oficial de Comunicaciones para Latinoamérica de AccessNow y me encuentro muy feliz de comenzar esta mañana con tres de las periodistas centroamericanas más brillantes, según yo, para conversar sobre periodismo colaborativo en Centroamérica y cómo hacerlo desde una perspectiva de migración, perspectiva de género y todo el trabajo increíble que han hecho mis compañeras, que ya las voy a presentar. También vamos a dar un chance al inicio para que ellas nos expliquen en breve un minuto sobre de qué trata cada medio. Creo que es muy importante que tengamos también mayor entendimiento de qué significa hacer periodismo en Centroamérica y qué significa hacer periodismo inmigrante, periodismo en el exilio, periodismo regional y periodismo local. Primero nos encontramos con Katherine Estrada, es periodista confidencial, es una periodista migrante que fue perseguida en 2018 durante la crisis sociopolítica de Nicaragua, también tenemos a Ulta Miranda, periodista de investigación de Radio SCR, una gran amiga también, la quiero mucho. Además, y como les repito, las tres son brillantes y ya quiero que escuchen un poco más de lo que tienen que decir. Y tenemos por último a Noelia Esquivel, editora de La Voz de Guanacaste. La Voz de Guanacaste es uno de los medios regionales más innovadores, no solo de Costa Rica, quiero decir de Centroamérica y de Latinoamérica, con propuestas increíbles sobre género, sobre migraciones, sobre cambio climático. Y ahora quiero que cada una en un minuto me cuente un poco más sobre su medio, porque yo puedo hablar mil cosas, pero es importante escuchar sus voces, ¿no? Comencemos con Katherine. Hola, probando. Buenos días, gracias de verdad por estar acá, para nosotros es demasiado valioso que nos acompañen. Soy Katherine Estrada, soy periodista de Confidencial, un medio nicaragüense de coyuntura y de investigación desde hace 27 años, ahora exiliado en Costa Rica por la persecución, allanamiento, confiscación ilegal, persecución hacia nuestro director Carlos Fernando Chamorro y otros colegas. Estamos constituidos acá en Costa Rica desde el 2019 como una organización sin fines de lucro, seguimos haciendo periodismo, seguimos llevando las noticias a través de las diferentes plataformas digitales, estamos en nuestro sitio web, canal de YouTube, redes sociales, continuamos ejerciendo labor a pesar de que en Nicaragua no hayan expulsado de esa manera, tras dar seguimiento a la crisis sociopolítica que se vive, que aún se vive en el país, desde el 2018. Tengo el privilegio, y lo llamo así, de ser parte de Nicas Migrantes, un proyecto pionero en la cobertura permanente y consistente, cercana, de la migración nicaragüense en diferentes países de residencia, especialmente Costa Rica, Estados Unidos y España. Gracias. Yo tengo esto. Muy buenos días, de verdad agradecerles mucho por haber decidido entrar al Salón Rana y acompañarnos esta mañana, para nosotras es un verdadero placer encontrarnos. Bueno, como les decía Yamlek, mi nombre es Hulda, yo soy coordinadora editorial de una plataforma muy, muy pequeñita de periodismo que se llama Interferencia y funciona dentro de Radios UCR en la Universidad de Costa Rica. Nuestro producto principal, pues como es un poco obvio, es un programa de radio, pero publicamos en el sitio web y hacemos proyectos como estos, de los cuales hoy les vamos a contar. Entonces, de verdad, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas. Hola a todos, yo soy Noelia Esquiel, soy editora en La Voz de Guanacaste, que La Voz es un medio regional que funciona en Guanacaste, que es una de las siete provincias del país, para si hay alguien que no conoce bien Costa Rica, que quedamos, Guanacaste queda en el Pacífico Norte y frontera con Nicaragua, en la playa, pero donde también hay muchísimos contrastes, muchísimas desigualdades, y en La Voz nos esforzamos por contar toda esa diversidad. Y parte de contar esa diversidad implica ser también un medio de comunicación bilingüe, que es lo que hemos hecho desde, lo que hemos sido desde el inicio, porque no queremos dejar tampoco a esa gente que está llegando a vivir y a pasear a Guanacaste, fuera de la conversación. Sabemos que también es importante involucrarles y hacerles saber cuál es la realidad, y cuáles son los retos, las urgencias que vive Guanacaste. Guanacaste. Nuestro medio es también sin fines de lucro, y somos un equipo de ocho personas que todos los días así, pero con las uñas, trabajamos por hacer periodismo también investigativo, y nos hemos involucrado en investigaciones transnacionales, con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, sobre inmigración y también sobre la influencia de la religión en la política. Entonces, de nuevo también repito como las palabras de agradecimiento de las chiquillas, gracias por estar aquí y por compartir con nosotros. Y ya para finalizar de presentarles, hoy vamos a hablar sobre recetas de periodismo colaborativo con sabor centroamericano. El periodismo colaborativo en general es increíblemente importante en una situación sociopolítica como la es Centroamérica, y las chicas nos van a dar ejemplos increíbles de cómo es trabajar en equipo, o sea, cómo es dejar esos preconceptos de que el periodismo es este lobo, este pario, que solo trabaja solo y bla, 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 cuando en realidad puede ser un trabajo increíble y puede ser un producto que impacte un montón de comunidades a partir de trabajar en equipo, ¿no? Entonces, con esto yo me voy a estar escuchándoles, porque fijo nos tienen que contar recetas increíbles de cómo ser mejores periodistas y mejores activistas, entre otros. Y nada, le doy la palabra a Olga, y muchísimas gracias por estar acá, como ya lo repitieron. Gracias, Jan. Bueno, como les prometimos, recetas. Vamos a ver cómo les va la presentación. Hola, hola, sí. Sí. Les vamos a, ya sé que les repartieron un código, primero les explico un poquito, hubo cierta confusión, y no vamos a poder proyectar como quisiéramos nuestra presentación. Está disponible en el código QR que ya les pasaron por ahí, y por acá en la compu vamos a tratar de irla pasando. Pero les voy a repartir otra página con varios códigos QR. Y de estos necesitamos, necesitamos que elijan uno, lo escaneen, si alguien no tiene su celular para escanear códigos QR, puede pedirle tal vez a... pedirle tal vez a alguien de la par. No se vale cambiar el que eligieron, cuando escaneen el código a la imagen que les lleve, porfa, se quedan con esa. Y la dinámica es la siguiente. Ese código QR les va a llevar a un ingrediente de cocina. A un ingrediente. Por favor, ¿cómo cuánta gente habrá acá? Grupos de cinco. Luego, por favor, conversen entre ustedes para armar grupos de cinco o seis personas con quienes crean que pueden hacer una receta con esos ingredientes. Tenemos que hacerlo un poquito rápido, sabemos, por temas de tiempo. Entonces, va a ser una conversa muy, muy rápida. Y después, unos cuantos grupos, tal vez no podamos hacerlo con todos, nos van a contar qué decidieron cocinar y cómo se pusieron de acuerdo para lograrlo. Entonces, creo que podemos dar un máximo tres minutos máximo para hacerlo y el tiempo corre desde ya. Hola. Sí, la idea es que cada uno tenga su ingrediente sin cambiarlo, sin hacer trampa y busque otros ingredientes para que puedan armar. si con el de la par no logran hacer una receta que les convenza, pueden levantarse y hablar con otra gente y decir, soy un jengibre que anda solo por la vida. ¡Gracias! 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 ah 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 Quedan dos minutitos y cuando terminemos vamos a elegir a algunas personas al azar para que nos cuenten qué prepararon. ¿Listas? ¿Listas? Todo el mundo ya preparó su receta. Por allá atrás, ¿listas? ¿Sí? ¿Catherine va a elegir a personas? ¿Están listos o necesitan 30 segundos más? Ok, vamos. Ok, voy a elegir al azar. Bueno, no tan al azar porque veo algunas caritas conocidas y quiero... Este... ¿Nidia Elisa? Ay, Dios santo. Este es complot. Bueno, mi equipo que estamos por aquí en las dos primeras filas. Nos salió leche, pimienta, sal, papa, brócoli y lentejas. Y pues hicimos una cremita de verduras. Ah, bueno, nos pusimos de acuerdo súper rápido porque qué se puede hacer con leche y con brócoli. Los primeros, una crema de brócoli. Luego fue saliendo la papa, la lenteja. Sigamos incorporando verduritas a la crema. Y ahí va y nos apareció la sal y pimienta para darle el toquecito. Y nos quedó deliciosa, ¿verdad, a mí? Ok. Sofía. Bueno, nosotras no éramos tantas, nos salió frijolitos dos veces. Mantequilla, queso y chayotes. Entonces hicimos sopita de frijoles, ahí con la mantequillita y chayote con queso. Y nos quedó increíble. No, creo que somos fans de los frijolitos, entonces fue fácil. Y ahora no quiero hacerlo edocráticamente, no sé si alguien quiere pasar. Si no me va a tocar, pues, pero... Allá. Ok. Hola, buenas. Nosotras con sal, pimienta, mantequilla, leche y queso hicimos una salsa blanca o salsa bechamel también para usarlo con lo que queramos. Buenísimo. Fluyó. Creo que no. Fue como... Alguien dijo salsa blanca y luego yo dije, bueno, también puede ser salsa bechamel y fue como que a todos nos gustó la idea. Así. Listo. Bueno, muchas gracias por apuntarse. Aunque no lo crean, verles era un poco parecido a ver una sala de redacción y también a equipos de diferentes medios de comunicación poniéndose de acuerdo. Dirán ustedes qué tiene que ver esto con periodismo colaborativo. Nosotras les vamos a tratar de contar esta mañana. Hola, nuevamente me toca a mí. Me toca mostrarles parte del menú de las comidas que hemos preparado en estos tres años realizando periodismo colaborativo. Este menú luego lo pueden encontrar después de la presentación dentro de la misma para que vayan y visiten nuestras páginas y las noticias y puedan entender un poco todo lo que cocinamos gracias a estos ingredientes que salieron de los tres medios de comunicación. La frontera dibujada. Fue la primera experiencia gastronómica del periodismo investigativo de la voz de Guanacaste, confidencial e interferencias radio UCR. Para el 2020, al inicio de la pandemia, existía un abismal manejo de la crisis sanitaria entre el gobierno de Nicaragua y el gobierno de Costa Rica. Mientras que acá en Costa Rica se practicaba la cuarentena, se exigía el uso de mascarillas, algunos negocios estaban cerrados, en Nicaragua era lo contrario. El gobierno negaba la existencia de un virus y más bien incitaba y motivaba a marcha y manifestaciones. Este contexto creó un miedo infundado en la población costarricense y creían que el incremento de las infecciones del virus se debía a los nicaragüenses que pasaban por la frontera de Peña Blanca, ya de forma irregular, porque en ese momento estaban cerradas las fronteras. Entonces, coincidimos los tres medios de que no había una cobertura cercana, una cobertura de los medios tradicionales de acá, para entender realmente qué estaba pasando en esas zonas transfronterizas y ver de qué manera la pandemia también estaba afectando a las poblaciones de esa zona. Entonces, nos fuimos a Peña Blanca. Peña Blanca es la frontera norte entre Nicaragua y Costa Rica y recorrimos 11 puntos para entender y conocer cuáles eran las realidades que estas personas estaban viviendo y experimentando con la pandemia de la COVID-19. Al final, realizamos tres producciones donde reflejamos de forma integral las diferentes dimensiones de salud, política, pobreza, violencia y migración que vivían las familias transfronterizas. Encontramos historias que realmente confirmaban que no era cierto de que había un paso de personas cruzando de forma irregular. Más bien encontramos la dinámica de estas personas interrumpidas por la pandemia. Mucha gente estaba encerrada en su casa, no estaban trabajando. Había una evasión o poco interés del Estado en conocer cuáles eran las realidades. Más si había un contingente de personas, de policías y fronterizas tratando de vigilar esas zonas para que realmente no pasaran a la población. Entonces, realmente encontramos, desmitificamos este mito que se creía que las infecciones se debían a este cruce irregular. Y encontramos tres historias que relatan las realidades. Entre esas, una historia bien fuerte del femicidio impune de Daris, que era hasta la fecha y no había tenido el seguimiento adecuado de la policía costarricense. Un año después, regresamos a la frontera, 365 días después de haberse cerrado, se cerró la frontera en marzo de 2020. Nosotros regresamos para conocer cómo seguía la dinámica de estas personas. Vemos, no sé si logran ver en la presentación, esta foto es de la frontera de Nicaragua y esta foto es de la frontera de Costa Rica. Esta situación no se vivía antes de pandemia. Antes ahí las poblaciones iban y venían, turistas iban y venían y llegaban a alcanzar incluso hasta 3.000 personas que cruzaban de un lado para otro. Y en este sector vivía mucha gente del turismo. No solo las municipalidades y las alcaldías cerca de Peñablanca sufrieron con el cierre de frontera de casi un año. No solo las empresas de transporte o los comercios se vieron afectados económicamente. También encontramos historias de personas que vivían del turismo y que esta pandemia les había tocado el bolsillo. Como el caso de José, él era un cambista. Y al igual que José, había carretoneros, había rosquilleras, esos negocios que se ponen en las fronteras que existen de ese turismo que tenía un año de no tener un trabajo o un ingreso. Y encontramos frases fuertes como si no nos mata la pandemia, nos mata el hambre. Entonces dentro de estas historias van a ver las realidades que realmente se vivieron en ese momento durante los 365 días que la frontera estuvo cerrada. Dos días después de haber publicado este reportaje en la versión escrita en español, Costa Rica decidió abrir fronteras. Abrió fronteras el 23 de marzo del 2021, indicó que se iba a abrir fronteras el 5 de abril. Y esto fue un respiro porque había mucha desesperanza para estas personas que ya tenían más de un año de no tener ingresos. Bueno, no se ven las imágenes, perdón. Solo quiero comentarles que el 10% de la población migrante, el 10% de la población de Costa Rica es migrante. El 50.000 de estas personas son personas menores de edad. Y en su mayoría somos nicaragüenses, y me sumo, los que vivimos en este país. Nosotros tratamos de realizar un reportaje especial llamado Niñez Migrante, donde queríamos entender sus sentires, sus procesos migratorios, conocer cómo se sentían en este país, y realmente ver y confirmar si realmente el país le garantizaba los derechos de la niñez. Quiero lanzarles unas preguntas para no solo yo estar exponiendo, sino saber desde su parte de qué manera ustedes hubiesen abordado o recopilado testimonios con personas menores de edad para entender sus procesos migratorios y sobre sus derechos en este país. Hay un... Tal vez solo para explicarles un poquito, ampliar lo de Katherine, el dilema al que nos enfrentábamos. Nosotras queríamos entrevistar, entre comillas, a niñas y niños, y sobre algo tan sensible como su proceso de migración y el cumplimiento o no de sus derechos. Y la duda era, ¿y cómo hacemos esto? Y es la pregunta que queremos hacerles a ustedes esta mañana. ¿Cómo lo hubieran hecho? Digamos, en esa alianza colaborativa que teníamos, ¿qué ideas pueden generar? Hay un enlace. No sé si pueden irse a su teléfono, www.menti.com. Si acceden a ese enlace, tienen que poner el siguiente código. Me avisan cuando la mayoría esté dentro del enlace. www.menti.com. Cuando ya estén dentro del enlace, el código es 74975397. ¿Qué estrategias utilizarían para recopilar testimonios con personas menores de edad? Pero básicamente es, ¿cómo hacemos para que las niñas y niños nos cuenten, para que no haya un filtro de adultos en este reportaje? Obviamente, nosotras somos adultas, pero a la hora de recoger esos testimonios. Ok, ahí van. Sí, sí, contesten. Sí, sí, o pueden, o pueden. Algunas personas, si quieren, pueden contarnos mientras el resto va escribiendo. Pero igual, si quieren, nos va contando mientras. Bueno, en primer lugar habría que conseguir el permiso de los padres, ¿verdad? Con la autorización de, o de sus tutores, si así fuera el caso. Una vez conseguido ese permiso, juntar a los niños en grupos y mediante dinámicas, mediante entrevistas grupales, mediante juegos, ir conociendo cuáles son sus formas de pensar, sus actitudes, y se les va preguntando un poquito sobre sus experiencias. Por allá. No les dije, pero tal vez si has visto un nombre mejor. Cristi, me le hizo por acá un gusto. Bueno, en principio creo que para trabajar con niñez hay que entender que hay que dejar a los niños ser niños y hay que introducir un entorno con juegos, con juguetes, con facilitadores, que tengan experiencia trabajando con niñez, si se puede profesionales de la salud mental, en tema de niñez también, para poder introducir estas preguntas cuando ellos se encuentren en un entorno seguro, cómodo y con la confianza de hablar temas que tal vez no se van a introducir preguntas complejas para ellos, sino un poco sencillas, pero aún así están abordando temas que para ellos son sensibles. ¿Alguien más por allá? ¿Trás? La verdad es que es un tema complejo, y siendo padre de dos niños menores que han sufrido de manera conjunta con la familia, el exilio, puedo hablar con conocimiento de causa. Es un tema complejo. Los niños... Aló. Hola. Los niños, todos los días, sobre todo el mayorcito, nos decía, al menos 10 veces por día, papá, quiero mis juguetes, papá, quiero dormir en mi cama, papá, quiero mi bicicleta, papá, quiero mi cuarto, papá, quiero ir a mi escuela, quiero a mis amigos, y eso era una canción de todos los días. Entonces, ¿qué es lo que le puedo preguntar yo a un niño, pasando por supuesto por el rigor de sus padres, el permiso, es, ¿qué extrañas? ¿Qué es lo que más deseas? ¿Qué te hace falta? ¿Qué fue lo que dejaste? Y dependiendo de la edad, entrar en ese tema de lo que han dejado atrás, porque es lo que les ancla a ellos en ese recuerdo que indudablemente afecta a las personas adultas en el hogar. Es un tema complejo. Ok, uno más. Uno más y terminamos. Buenos días, Víctor Ávila de Honduras. Creo que los niños, igual nosotros los adultos que tenemos ese niño dentro, no salimos también de gustar esos entornos de fantasía también. Creo que ya muchos dieron muchos elementos, pero hay un tema también a nivel de Centroamérica, es una cultura, nos gusta contar y que nos cuenten historias. Entonces, una de las metodologías también que puede funcionar con los niños es llevarlo a los talleres de cuento, donde nos podemos iniciar formulando una estructura de una historia que es la que nosotros estaríamos induciendo para después a ellos darle la libertad, si quieres dibujar, pintar o quieres continuar el cuento, construir tu propio cuento, asegurándonos de que ellos nos puedan dar esos elementos de su experiencia de migración. Muchísimas gracias. Gracias, coincidimos y nos apropiamos igual de muchas de las sugerencias que dieron. Nosotros, para poder abordar de forma adecuada a las personas menores de edad, especialmente a la niñez migrante, nos capacitamos con especialistas en temas de niñez, con quienes identificamos correctamente que teníamos que tener un lenguaje o un acercamiento propio para darles o brindarles esa comodidad. ¿Quién fue la última persona que habló? ¿Cómo se llama? Víctor. Y como Víctor dijo exactamente, el equipo, siendo periodistas, preparó un cuento que pueden encontrar en el libro que les acabo de mostrar, de niñez migrantes, es el cuento de Valentina, una mariposita que vivía en su país azul y tuvo que emigrar por el cambio climático a un país verde donde se topó con otros animalitos que decían que ese país verde era propio de esos animalitos, pero también se encontró con otros animalitos que, igual que ellas, habían migrado y le hicieron sentir que no importa el país donde sea, ella pertenece donde quiera estar y donde necesite estar. Conversamos con los niños a través de este cuento, hicimos que ellos se conectaran para que se familiarizaran con sus sentires y nos pudieran, a través de esas mismas dinámicas, mostrar cómo se sentían. Y comenzó un proceso donde no nos tenían que decir, más bien tenían que dibujar cómo había sido su proceso migratorio. dibujos bien fuertes que pueden encontrar también dentro de este libro y escuchar sus historias dentro de las producciones que realizamos. Nos dimos cuenta de que los niños sienten, están conscientes de sus procesos migratorios. Los niños necesitan conversar y trabajar de esto. Los niños están conscientes de que hay derechos, tal vez no los llaman como tal porque no se apropiaban de sus derechos, pero hay cosas que dejaron de hacer o de gozar en este nuevo país. Los niños recibían discriminación, los niños se limitaban y no podían jugar por el contexto migratorio donde habían llegado. Y pues, esta fue una de las estrategias que nosotros utilizamos para recopilar esos sentidos a través de estos dibujos. Muchos conversaron de cómo se sintieron. Creo que aquí Hulda me puede hablar un poco sobre uno de los dibujos que más ha impactado, o la historia, una de las tantas historias, porque cada uno de los niños te expresaba a través de su dibujo cómo había sido la situación antes de emigrar, durante y estando en este país. Tal vez les quería contar un poquito más cómo fue la dinámica propia en el lugar. Bueno, nosotras, ninguna escritora, ¿verdad?, pero construimos en conjunto este cuento simplemente para llevarles al tema. Vamos a conversar sobre la mariposa que migra y todo lo que hay alrededor. Y después, cuando les pedimos dibujar, no le dejemos dibujarme tu historia de migración. No. Aquí habían niñas y niños migrantes y también hijos de padres migrantes. Entonces, la pregunta era, ¿conoces alguna historia de migración parecida a la de Valentina, la mariposa? Y fue súper natural, súper orgánico cómo esos dibujos empezaron a surgir. Fue, además, emocionalmente también, por supuesto, muy fuerte, porque, bueno, yo, es que les, ahora estábamos conversando del caso de esta niña. Voy a encontrarlo, a ver, en la página, ¿qué? En la, de Carla, en la página 5. Carla hizo un muro. Si ustedes ven el dibujo, es solo un murito, unas nubes, creo que hay como un solcito, y nos dijo, yo lo único que recuerdo, yo lo único que sé de migración, es que recuerdo haber cruzado un muro así con mi mamá y llegar a Costa Rica. Y no me acuerdo de nada más. No sé qué había alrededor, ni nada de lo que me acuerdo. Y nosotras, en ese reportaje en la frontera, fuimos a donde está ese muro, que Carla recordaba, que es un muro que ha sido históricamente de paso de migrantes, en donde la policía además puso cerca, digamos, como mucha presencia justamente policial. Entonces, claro, era, por dicha nos habíamos preparado con una psicóloga, porque cómo reaccionás, cómo seguís la conversación cuando te dicen esto, ¿verdad? Y me alegra muchísimo que tantas voces acá hayan dicho, bueno, se necesita preparación, se necesita que sea a través de dinámicas, de algo lúdico, para que sea una experiencia agradable, por supuesto, y sin embargo, sin embargo igual tuvimos algunos testimonios de niñas y niños que nos decían, bueno, en la escuela me tratan mal, y me tratan mal porque yo soy de Nicaragua. Y lo que decía Katherine es, son situaciones de las cuales ellas y ellos están súper conscientes y que obviamente en ocasiones desde nuestro adultocentrismo, pues no nos percatamos tanto. Gracias. En esta producción de Niñez Migrantes también nosotros elaboramos un producto didáctico para la niñez, que también encuentran al final, son unas memorias de sus derechos, porque también queríamos devolverle a ellos información, que fuera útil y una herramienta que pudieran utilizar y empoderarlos desde la niñez, con el objetivo para que ellos conozcan, entiendan y reflexionen sobre sus derechos y también los compartan con sus compañeritos. Esto fue un trabajo fuerte que se realizó en conjunto. Tratamos de devolver y que los niños se vieran dentro de sus historias. No solo contar, solo llegar, recibir información, recopilar con los niños sus historias y ya, sino también que ellos lograran y se vieran dentro de este pequeño libro de Niñez Migrantes. También, bueno, ya para apresurarme porque me he tomado todo el tiempo, la última producción que realizamos es sobre explotación laboral. El equipo nos movilizamos a diferentes sectores de la agroindustria, especialmente de la producción de la piña, la construcción y el comercio, donde en su mayoría trabajan nicaragüenses, para conocer cuáles eran las condiciones laborales que ellos experimentaban acá en Costa Rica. Muchos de ellos venían de Nicaragua por economía, por encontrar un mejor futuro, por la persecución política, pero se encontraban otras limitantes en estos espacios laborales. Y encontramos una dinámica muy utilizada, que es la dinámica del contratista, donde esta persona, este tercero, que era el que contrataba en su mayoría a migrantes con condiciones migratorias irregulares, que andaban con la necesidad de poder tener un trabajo, tenía un lavado de manos para poder garantizar sus derechos entre él y las empresas. Entonces, a la hora de recopilar la historia, encontramos un montón de condiciones inhumanas, no son dignas, historias fuertes, que estaban ahí, nadie les daba seguimiento, muchos no denunciaban por su condición migratoria o por miedo a perder un trabajo, y tenían estos beneficios como parte de sus condiciones laborales. Ustedes aplicarían a un trabajo con estos beneficios, 12 horas de trabajo todos los días, pagos de salario de 8 horas, en algunos de los casos, en otros las semanas no se las pagaban, no tenían hora extra, no tenían aguinaldos, no tenían vacaciones, no tenían ni seguro médico, y eran personas que la condición de su trabajo lo exponía a condiciones de salud críticas. Nos dimos cuenta que muchos de ellos estaban atados de mano por la misma necesidad, no denunciaban, y por también la falta de información. Se cree mucho de que el migrante irregular no tiene derecho en este país, por esto nos dimos la tarea de realizar dos producciones más, con este mismo sentido de devolver a esta población herramientas, para que ellos pudieran entender que cualquier persona extranjera en Costa Rica goza de los mismos derechos laborales que a un nacional, sin importar condición migratoria, y ellos pueden denunciar, entonces facilitamos a través de redes sociales, giras de medios, a radios comunitarias, para que ellos pudieran encontrar afichas que se les entregaron, o que se pusieron en supermercados, y en los espacios donde ellos más concurren, para que conocieran sobre sus derechos, y también tuvieran una ruta de dónde y cómo denunciar. Entonces le invito, más adelante, cuando termine la presentación, de entrar al código QR, visitar todas las producciones que hemos hecho en diferentes formatos, para que ustedes saboreen este trabajo, que hemos venido haciendo desde hace tres años. Ahorita, ahorita entonces, lo que queremos hacer, ya para ir como, cerrando la sesión, es contarles justo cómo es que ocurre todo en nuestras cocinas, ¿verdad? Cómo es que unimos tres cocinas para hacer todo este trabajo que hemos sostenido por tres años, creo que eso es importante que lo sepan, han sido tres años consecutivos, en los que hemos mantenido esta alianza binacional y colaborativa. Para nosotros, ha sido como atender una constante olla de presión, ¿verdad? Una constante olla de presión que está ahí como, con ese chiflido, ¿verdad? y que hay que ponerle cuidado. Y acá hay como un ejemplo claro de ese primer momento, y sí, el primer momento, de hecho, en el que dijimos, caramba, o sea, aquí tenemos que ver cómo nos unimos. Y fue cuando estaba ocurriendo esto que les decía, Katherine, de la pandemia. Acá en Costa Rica, se hacía una conferencia todos los días, para informar cómo iba la situación del COVID, y todo el mundo se conectaba a ver la conferencia, porque pues hablaban las autoridades, y decían cuántos casos, y cuántas personas fallecidas. Y en una de esas conferencias, estaba el entonces ministro de seguridad, y el ministro de seguridad dijo estas palabras, en este momento y con estas circunstancias, quisiéramos tener una barrera de contención física, como un muro, pero no la tenemos, se refería a la frontera. Entonces nosotros veíamos como que, en esta olla de presión, de esta realidad, país que estábamos viviendo, que tenía ya de por sí un montón de miedo, que tenía ya de por sí adentro, un montón de inseguridad, de incertidumbre, que había temas de salud, pero también había temas de seguridad, se sumó este ingrediente, que hizo que la olla de presión explotara, y que fue la xenofobia. Entonces, ¿cómo hacíamos interferencia? Cotidianamente cubre lo que ocurre en el centro del país, ¿verdad? La política. Nosotros estamos más cerca de la frontera, cubriendo como el periodismo regional, y Confidencial, pues está con esta cobertura de lo que ocurre en Nicaragua, y con la migración. Entonces, sabíamos que no podíamos explicar toda esta realidad tan compleja, que estaba ocurriendo, solos. O sea, la interferencia no podía explicarlo solo, si no iba a la frontera, a entender si realmente ese muro, que el ministro de seguridad decía, que había que construir, de verdad había que construirlo, y para nosotros en la voz era muy difícil también ir a la frontera, pero ¿cómo logramos tener toda la información y todas las entrevistas de lo que está ocurriendo en el centro del país? Y sabíamos que es que justo unirnos, nos ayudaría a agregarle a todo eso que está ocurriendo, un ingrediente estrella, que los tres medios tenemos, y que es hablar de derechos humanos. O sea, pongamos sobre esta conversación que está ocurriendo a nivel país, los derechos humanos, y veamos cómo está afectando realmente la humanidad de las personas. Y hay, bueno, hay como tres aspectos clave, de cómo fuimos haciendo eso, y por qué fue tan importante. El primero, a nivel editorial, como les decía, tenemos todos como este enfoque de derechos humanos, de ponerle rostro a las cifras, ponerle rostro a las decisiones políticas, o sea, esto que usted está decidiendo, está impactando a una población, y tener una perspectiva de género, si no hubiéramos tenido una perspectiva de género, nadie, o sea, otro medio, o en otras situaciones no hubiéramos contado la historia de Daris, un femicidio que ocurrió antes de la pandemia, pero que nosotros nos dimos cuenta que ocurrió hasta la pandemia, cuando fuimos a cubrir estas situaciones de pandemia, pero por qué lo vimos importante sumarlo, por qué no dejamos esta historia de femicidio, que había ocurrido antes por fuera, porque la policía de Costa Rica, no había llegado nunca, a ese punto de la frontera, hasta antes de la pandemia, o sea, fue en ese momento, en el que ellos decían, qué impotencia sentimos, porque ahora sí vienen aquí, a cuidar todo, a que no pasen migrantes, pero cuando más los necesitábamos, cuando Daris se perdió, porque lo primero que pasó fue que Daris desapareció, nadie nunca vino, entonces era como el reflejo de toda esa desigualdad, y que estaban viviendo ahí. Y el segundo aspecto, también tiene que ver con la degustación, ¿verdad?, a nivel editorial, que todos nuestros trabajos se sometan a, digamos, tres ojos, pero en realidad son muchísimo más ojos, pero tres perspectivas, de tres medios, tres editoras, de alguna forma, ¿verdad?, de cada uno de los medios, que fact-chequea, que logramos contrastar los datos, que un medio tiene, con los que otros tiene, y si yo no puedo, nosotros, por ejemplo, interferencia y la voz, no sabemos cómo acceder a los datos de Nicaragua, y probablemente, hasta para los mismos nicaragüenses, es difícil, pero ya ustedes han desarrollado, en confidencial, y los demás medios nicaragüenses, han desarrollado sus metodologías, para poder obtener la información, del gobierno, o de otras situaciones, y nosotros, no lo hubiéramos podido hacer, sin confidencial, en otro aspecto, está el operativo, ¿verdad?, o sea, somos los tres equipos muy pequeños, que trabajamos con recursos muy limitados, interferencia, es de la universidad, o sea, con un presupuesto, ínfimo, nosotros, en la voz de Guanacaste, también trabajamos con las uñas, e igualmente confidencial, entonces, ¿cómo hacemos, para lograr hacer giras, a lugares lejanos, si no nos hubiéramos unido, y con una dinámica, que hay ahorita en los medios, donde cada vez, los presupuestos, para ir al campo, son menos, o sea, ahorita, el periodismo de investigación, y el periodismo que se sale del escritorio, es cada vez menos, entonces, para nosotros también es difícil, pero sabemos que es necesario, y lo hacemos, y por último, a nivel de audiencias, sabíamos que, a la hora de unirnos, logramos llegar, y posicionar un mensaje, a todos los públicos, que solitos, hubieran sido menos, la voz de Guanacaste, le habla a un público regional, guanacasteco, y fronterizo, interferencia, tal vez a un público más, de acá, de la capital, entonces, así logramos, como, expandir esa voz, esas voces, que queríamos, posicionar, y por último, algo muy importante, era que le decíamos a la gente, ¿cómo quiere usted, consumir esto? ¿verdad? no nos quedamos, solo con el reportaje, o con un programa de radio, sino que logramos, producir podcast, por si alguien quería, pues escucharlo, después cuando iba manejando, en su carro, o si a alguien le gusta leer, igual, este, producíamos un reportaje, o si, son más de audiovisual, igual, producimos, producimos como, estos audiovisuales, que contaban, cada una de las historias, y así lo hemos sostenido, como, a lo largo de las diferentes, producciones, que hemos hecho. Bueno, como podrán notar, haberlo hecho, yo creo que sin interferencia, hubiésemos asumido, esta tarea, con las menos, de tres plazas completas, que tenemos, todavía en 2023, andaríamos reporteando, en la frontera, y tratando de ubicarnos, a ver allá, por la cruz, para ver, cómo llegarle, digamos, al enfoque, que nos habíamos propuesto, esto, por supuesto, también es, nuestra experiencia, les vamos a dar, nuestros tips, lo que nos ha funcionado, pero, cada quien, verdad, según sus realidades, sus entornos, pues decidirá, qué le funciona. Muy importante, para nosotros, pues definir, ese enfoque, ese tema, y sobre todo, ese enfoque, porque eso, nos dirá, con quiénes, podemos hacer alianzas, yo sé que a veces, nos llevamos súper bien, con el colega, de tal medio, con el colega del otro, pero tal vez, no necesariamente, sea la alianza, colaborativa, que más nos funcione, y hay diferentes razones, por las que estas alianzas, funcionan, antes les contaba, no, nosotros también, hemos sido parte, de trabajos, con organizaciones, más internacionales, que tal vez, se hace alguna filtración, ustedes, bueno, famosísimos, Pandora, Panama Papers, y eso tiene una necesidad específica, mucho volumen de información, hay razones de seguridad, también, que, bueno, que da, por supuesto, más impacto, hacerlo en conjunto, pero en este caso, lo que más nos interesaba, era poder contar, esas comunidades, transfronterizas, y por eso, teníamos una necesidad, que considerábamos, que no la podíamos hacer, aislada, porque como la realidad, era transfronteriza, nuestro trabajo, también tenía que serlo, nos, nos funcionó muchísimo, por dicha también, bueno, creo que gran parte del equipo, somos amigas, y hace unos días, una muchacha de Punto y Aparte, nos hacía unas preguntas, a Cindy Regidor, que ahí está, que fue fundamental, en este equipo, todas, sin darnos cuenta, le contestamos, que éramos amigas, cuando ella nos preguntaba, sobre periodismo colaborativo, y nos dijo, pero entonces, es indispensable, que haya amistad, para hacer periodismo colaborativo, bueno, no, no es indispensable, pero ayuda muchísimo, porque, tiene que haber confianza, en esto, y confianza también, implica definir, los roles y las tareas, ok, quien, imagínense todos nosotros, bueno, ustedes van a tal comunidad, ustedes van a tal comunidad, y después, quien procesa toda esa información, quien va a bajar las entrevistas, quien va a editar los videos, quien va a editar los audios, quien va a editar, todo el material final, entonces, definir esos roles, que en nuestro caso, funcionó, yo creo, de forma muy natural, pero si no, es importante dejarlo establecido, cuando se va a publicar esto, uy, a veces decíamos, es que en Confi, a tal hora, es buena la audiencia, uy, pero es que, interferencia a ese horario, no nos sirve nada, y llegar a esos consensos, y respetarlos, o sea, eso es sagrado, el acuerdo es tal, es súper importante, ¿qué más? como les decía, no, pues, finalmente, cómo servimos el plato, para nosotras, igual, funcionaba, en Confi tienen experiencia, haciendo más formato televisivo, nosotros trabajamos más el audio, en la voz de Guanacaste, trabajan más, digamos, en web, y esto nos dio la posibilidad, nos pusimos un poco ambiciosos, ya después en la producción, estábamos sufriendo, pero, de decir, bueno, ahí no nos quedamos, solo con una forma, entonces, le dábamos, no contenidos iguales, eran, mismas historias, contadas de formas diferentes, y en formatos distintos, creamos en algunos casos, identidad, Frontera Dibujada, que fue nuestro primer proyecto, tiene su propia marca, o sea, obvio, nuestros logos y demás, pero Frontera Dibujada, era nuestra marca, y Frontera Dibujada, no sé si, si cada hora, creo que, tal vez esto no se los contó, significa que esa frontera, antes no existía, para esas comunidades, que estaban ahí, existían en el papel, pero para la gente, era ir a la pool, venir, cruzar, y llegó el gobierno, y les dijo, uy, hay pandemia, voy a hacerles la frontera por aquí, acuérdense que por aquí, no se puede pasar, entonces, bueno, en alguno de nuestros whatsapps, probablemente, esté la discusión, de cómo se iba a llamar ese trabajo, y en alguno de esos, de esos mensajes, dijimos, claro, es una frontera, que se dibujó, por la pandemia del COVID-19, y, como les decía ahorita, pues, para nosotros, los ingredientes secretos, es la transparencia, la confianza, o sea, de verdad decir, vean, esto no me sirve a mí, a mi medio no le sirve, necesito de que hagamos un ajuste, como equipo, estamos trabajando como equipo, sabemos que tenemos nuestras audiencias, que tenemos nuestras dinámicas, pero, pues, se trata de que, de que logremos mucha empatía, sobre todo, ¿verdad?, con la persona con la que, con el equipo, con el que decidimos trabajar, y sobre todo, y esto me encanta, es disfruten el proceso, este trabajo de niñez migrante, creo que a todas nos marcó, pero muchísimo, lo disfrutamos un montón, o sea, yo creo que nunca había disfrutado tanto un reporteo, de ir, sentarme, dibujar, contar un cuento, o sea, les podría contar aquí el cuento de Valentina, lo disfrutamos mucho, y creo que eso es importante, y por eso también, decidir con quiénes vamos a hacer alianzas colaborativas, ¿verdad?, que pereza estar trabajando con gente, de que no quiero respetar los acuerdos, que pasemos un mal rato, entonces, si no son sus amigos, háganlo sus amigos, y les va a salir mucho mejor, y bueno, acá quedamos, por si tienen también, en no sé, cinco minutos que nos quedan, tal vez, alguna pregunta o comentario. Gracias. ¿Cuál fue el impacto social y político? Bueno, David Quintana, ¿cuál es el impacto social y político, o cambios, que tuvieron a partir, de ese trabajo de ustedes? ¿Hubo resultados? ¿Qué pasó con esos jóvenes de ahora? ¿Qué pasó? ¿Las autoridades hicieron algo al respecto? Gracias. Bueno, depende también de cada trabajo, ¿verdad? En el caso de, digamos, todo lo que tuvo que ver con la pandemia, para nosotras, obviamente, todos los trabajos llevaban su complemento de ir y preguntarle a las autoridades, mire, ¿qué está pasando acá? Etcétera, etcétera. Pero para nosotras era muy importante evidenciarlo, evidenciarlo y que la gente se viese reflejada en, por ejemplo, para interferencia, nunca en la vida habíamos tenido un video con un millón de reproducciones. Nuestro público es, o sea, muy pequeñito, y ese video, y me acuerdo a la gente diciendo, sí, en la frontera, sí, y ahora llegó la policía y tal, y tal, y tal. Entonces, contar eso era fundamental. En el caso, por ejemplo, de niñas migrantes, es un asunto al que todavía le estamos dando seguimiento, porque ahí, digamos, UNICEF, otras organizaciones, han aportado fondos para regularizar su situación migratoria, porque parte de lo que encontramos ahí, era que esos derechos de la niñez migrante estaban en ocasiones en papel. Costa Rica dice, aquí no se le niega acceso a ningún menor de edad, a salud ni educación, pero cuando les escuchas, y que, y decir, no, un momentito, el derecho no está cumplido a cabalidad, porque hay discriminación, porque te dan educación, pero no te dejan graduarte, si no tenés tus documentos migratorios regularizados, y entonces, hay organizaciones que tienen que poner plata, porque, un caso que nunca se me olvida, una chiquita que me decía, es que yo no estoy yendo a la escuela, porque mi papá lo que gana son dos mil, me dijo dos mil, y entonces, yo no, él no me ha podido comprar los útiles, y yo decía, si no le he podido comprar los útiles, menos los cientos, no sé cuántos dólares, que vale ir a migración, al, verdad, a iniciar el trámite, entonces, hasta la fecha, tenemos el tema en agenda, decir, bueno, que, 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 cuánto más ha avanzado el tema de, de los menores de edad, pero es como muy casuístico, verdad, y no siempre, todos los resultados han sido lo que quisiéramos, de que hubiera transformaciones, pero creo que evidenciarlo era muy importante. Yo nada más, también recuerdo, con esta, con el trabajo, suena bien, sí, de Daris Mora, Femicidio, o Movimiento, con el Femicidio, sí hubo como, o sea, bastante gente de la Asamblea Legislativa, le prestó atención al tema, porque era bien impactante, sobre todo una diputada entonces, que tenía en su agenda mucho el tema de género, y pidió cuentas a la Fuerza Pública, y al Organismo de Investigación Judicial, sobre cómo se estaba realmente, resguardando la frontera, periódicamente, verdad, no sólo en momentos de crisis, sino, la seguridad, de la, de la misma población, que vive de este lado de la frontera, entonces, después de nuevo, o sea, siempre, el tema de impacto, para los que trabajamos en medios, sabemos que es bien difícil, de monitorear, pero yo creo que uno de los puntos, más importantes también, que hemos encontrado nosotras, como Alianza, es permanecer, y no hacer un periodismo, que nada más va, y desaparece de esas comunidades, sino que seguimos, escuchándoles, para ver también, cómo van cambiando sus necesidades, cómo han respondido a sus necesidades, y qué tenemos que seguir contando, para que sus historias, realmente, sean escuchadas. Y también, pasó con la última producción, que, verse a un montón de migrantes, en condición irregular, contar sus historias, e identificar, todos estos abusos laborales, para ellos, fue algo, que se necesitaba, sentimos que no, no a cobertura, donde estos, estos testimonios, no solo se evidencien, sino también, se les dé, esa herramienta, que siento, que esto es uno de los compromisos, que los tres medios, hemos tomado, en las últimas dos producciones, entregarle una herramienta, ok, entendemos que esto, te está pasando, pero también, te damos esta herramienta, para que vos también, te empoderes de los derechos, porque se desconocía, de que ellos, que cualquier población migrante, tenía, los mismos derechos laborales, que una población nacional, y que podían ir a hacer denuncias, porque, que es lo que pasa, muchos no denunciaban, porque, ni conocían, cuáles eran sus derechos, acá en Costa Rica, ¿suena? Si no es, es que no necesitan, no, miren, además de, felicitarlas por el gran trabajo, no, esto suena, felicitarlas por el gran trabajo, yo si tengo, como una pregunta, de que si han pensado, como en utilizar, este tipo de hallazgos, de sus investigaciones, y de sus producciones, para contrarrestar, las campañas de desinformación, del ejecutivo, sobre todo, en el tema, de acceso a salud, y educación, y además, pues yo lo puedo decir, claramente, el colegio de Mijes, estuvo en huelga, como cuatro meses, porque le perdieron, los registros escolares, a casi todos los niños migrantes, o sea, si no eras de Costa Rica, muy probablemente, tu registro, terminaba perdido, y aquí, todo el mundo, o los que somos migrantes, sabemos que, los decretos, que han sido emitidos, desde diciembre del año pasado, no están basados, en datos reales, sino en cosas que el señor, datos que no sé, de dónde ha sacado, porque no son datos reales, si uno va y analiza, el presupuesto, general de la república, a través de, un proceso de datos abiertos, se da cuenta que es mentira, y si lo contrarrestas, también con la historia, de nosotros los migrantes, también es mentira, pero vos lo ves en un medio internacional, como CNN, o un ciudadano, de cualquier parte del mundo, un funcionario, yo le creo, entonces, si han pensado, utilizar estos productos, para demitir, estas campañas de desinformación. No solo lo hemos pensado, lo hemos intentado mucho, este, les quería contar algo, de esta experiencia en particular, nosotras, todas, todas contentas, y logramos, incluso gracias a las gestiones, de la voz de Guanacaste, tenerlo impreso, y se lo ofrecimos al MEP, les ofrecimos al MEP, una donación, de miles de ejemplares, fue, súper engorroso, solo que nos atendieran, rebotábamos de aquí para allá, y cuando finalmente, nos atendió una funcionaria, mandó a decir, que esto estaba muy mal hecho, porque no reflejaba, justamente, como los esfuerzos, del gobierno, y del MEP, por la inclusión, y demás, y nos rechazaron la donación, entonces, si lo hemos intentado, desde nuestras distintas plataformas, hacemos verificación de datos, en particular, en las radios UCR, ahora está un proyecto, que nació, en otra parte de la U, pero que se llama, doble check, para verificación de datos, la U de Guanacaste, también, hace verificación, o sea, de verdad que, vamos nadando contra la corriente, estamos súper conscientes, de, de que ha, incrementado el discurso xenofóbico, desde las autoridades, y lo lamentamos muchísimo, y, y desde nuestro metro cuadrado, sí, sí, y desde nuestro metro cuadrado, que lo sumamos a tres metros cuadrados, para justamente, hacer un poquito más, pues lo intentamos, pero ciertamente, es un problema. Hola, buenos días, bueno, yo solamente sumarme a, sentirme sumamente orgullosa, de cada una de ustedes, porque, este ejemplo, junto con otros ejemplos colaborativos, de periodismo en Centroamérica, que se están dando, verdad, con otros medios, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, y verlo desde este, desde este lado más del sur, es sumamente inspirador, porque rompe, con esta idea tradicional, de solo hacer periodismo, para subir las métricas, solo para vender, y que realmente, esto apunta, a cambios sociales, más pequeños, pero creo que esos son los que nos llenan más el corazón, ¿no? Cuando logramos ver, incidencia, a corto plazo, y que también se puede hacer, desde el periodismo, también incidencia, social y política, y sobre todo, ver que son mujeres, también hablando, de otra historia, consumo, profesionalismo, y consumo, compromiso, ¿no? No es lo mismo, solo poner el enfoque, de género, o el enfoque feminista, desde los, desde los productos de comunicación, y que lo hagan hombres, ¿no? Personas que no les pasa por el cuerpo, esta sensibilidad, y también toda esta capacidad, toda esta capacitación, que también previo, utilizaron, ¿no? Y que, y que también utilizan otro tipo de herramientas, como el arte, utilizan otro tipo de herramientas, como la facilitación, yo creo que rompe también con, y también apuesta con, otras maneras, desde múltiples sectores, para hacer otras formas de periodismo, pues, de incidencia, así que, muchas gracias, y le aplaudo nuevamente. Aplausos, 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 Vamos a entrar a, en la parte donde dice, nuestro menú, ahí hay un código QR, que le lleva a un enlace, de todas las producciones, que hemos realizado, en los tres diferentes formatos, y conozcan más, estas historias, que con mucho esfuerzo, y amor, a esta profesión, hemos realizado. Aplausos, Aplausos, Aplausos,